¿Qué es la comunidad lombardista? En segundo orden, quiero contarles que hay una cantidad de aprendizajes que queremos subrayar y resaltar que fuera de lo académico están aprendiendo nuestros hijos. Aquellos aprendizajes y habilidades socioemocionales, aquellos aprendizajes de autocuidado y protección que estamos permitiendo al desarrollar espacios y talleres dentro de las clases del colegio que nos permiten efectivamente cuidarnos, cuidar nuestro entorno, a nuestros seres queridos, pero también cuidar a las otras personas. Estas son habilidades que nos permitirán no solo vivir en un entorno académico, sino en la vida en general. Quiero contarles además que a través del Consejo de Planeación Estratégica, un nuevo órgano de nuestro colegio, nos hemos permitido hacer un análisis amplio y profundo de la normatividad expedida por el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud con respecto del modelo de prestación del servicio, pero también con el modelo de alternancia o de posible retorno a clases. En este orden de ideas les queremos contar que nos estamos preparando y que estamos comprometidos con cumplir con cada uno de los pasos y protocolos que ha emitido el Ministerio de Educación Nacional. Al respecto, puedo contarles que estamos reforzando o duplicando nuestros procesos de dotación de implementación o de implementos de bioseguridad, pero además también reforzando nuestros procesos de higiene y desinfección. También hemos hecho la medición de cada uno de los espacios del colegio para garantizar a nuestros padres de familia que, dado un retorno a la presencialidad, podremos garantizar el distanciamiento social de los niños a más de dos metros. El retorno de la presencialidad, como lo ha dicho, o a la presencialidad, como lo ha dicho la Ministra de Educación, se dará de manera paulatina, gradual, con el concurso de todos los actores de la comunidad educativa. Fundamentalmente de los padres y estudiantes también, para permitir efectivamente y responder a las necesidades de quienes efectivamente quieren y pueden regresar a la presencialidad, pero también de aquellos padres de familia que, por sobradas razones, deciden no hacerlo. Entonces, en esta orden de ideas quiero enviarles un mensaje de tranquilidad, un mensaje de certeza y certidumbre. El Centro Educativo Lombardía se prepara, como se ha preparado siempre, para poder responder de manera asertiva y exitosa los retos que nos ha impuesto esta cuarentena y esta pandemia. Pero también entendemos las dificultades que puede tener cada una de nuestras familias. Por esto, este retorno será, como ya les hemos dicho, de manera gradual, de manera optativa y voluntaria. Finalmente, quiero decirles que estamos comprometidos con mantener el proceso educativo de calidad, independientemente de la modalidad con que ésta se preste, cualificando las estrategias y recursos para que nuestros estudiantes continúen desarrollando su talento y capacidad de aprendizaje. Estamos comprometidos, además, con nuestros padres de familia, lo que nos convoca solidariamente a comprender las circunstancias por las que atraviesan. Estamos comprometidos con reconocer y identificar las necesidades emocionales de nuestros estudiantes para generar e implementar estrategias que fortalezcan sus habilidades socioemocionales y aumentar su capacidad de autocuidado. Estamos comprometidos con el cuidado y protección de sus hijos, generando estrategias convivenciales que le permitan a nuestros estudiantes tener una sana y asertiva convivencia a través de todos los medios virtuales, pero también que sean capaces de convivir asertivamente en el entorno de la presencialidad que estamos preparando para ustedes. No solo estamos comprometidos con las circunstancias que nos ha traído esta coyuntura, sino que también estamos comprometidos con continuar construyendo el proyecto de vida de sus hijos. Por eso, hemos implementado las mejores estrategias académicas, convivenciales y operativas que nos permitan a todos como comunidad adaptarnos al cambio, ser resilientes e innovadores, para responder ante toda situación de dificultad, pero también para continuar construyendo las metas, los anhelos y el futuro de nuestros estudiantes. Por eso, en el Centro Educativo de Lombardía, estamos comprometidos con el cuidado.